¡Suscríbete al canal! Porque como diría un amigo y hermano que quiero y estimo y admiro, Iván Ruiz, esta es la telerealidad. La telerealidad. Bienvenido, Buenas Noches, qué placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Realmente estoy un poquito emocionado viendo la producción que hay detrás y esa energía que ustedes tienen, como que me la contagiaron ahora mismo. ¡Ay, duro! Eso es preceptivo. ¿Sabe que Buenas Noches Joven siempre ha sido la plataforma idónea para darle oportunidad a los nuevos talentos? Y tú eres una leyenda, eres una leyenda. Quiero que iniciemos justamente por tu nombre, que es muy peculiar. Háblame de él, el nombre artístico que escogiste para que el mundo te conozca. Cada vez que me hacen esa pregunta yo siempre respondo lo mismo. O sea, yo me inspiro en que es algo que yo quiero ser. No me siento aún una, pero sé que tengo el potencial para hacerlo. Así que vamos a proyectar eso. Yo sé que puedo ser una leyenda. Excelente. ¿Todo en el tiempo de dónde? De aquí mismo, Santiago. De Santiago. Del sitio, él es de sitio. ¿Cuál es tu mayor inspiración al momento de tú escribir, de cantar, de expresar quizás ese sentimiento? La vida, las emociones. A mí me gusta sertero, conciso, preciso. Y acá lo tengo una sorpresa, porque yo me puse a investigar, a indagar, y el hombre es completo, porque también tú le tiras la comunicación. Exactamente. O sea, que fácilmente eres una leyenda en la comunicación. Donde quiera que tú te pongas, vas a una leyenda. Yo creo, yo sí creo. Expresar, esa es la palabra, expresar cosas. ¿Y qué te gusta más con relación al cantar y a la comunicación? Creo que ambas van muy de la mano. Sí. O sea, que tú vas a presentarte una vez a mí mismo. Un pa, pa, pa. A veces depende de la energía, tú sabes, porque a veces que pierdo, me voy más para la música, pero vuelvo, extraño mucho la comunicación y me devuelvo para la comunicación. Hay algo con él, espérate, Cristal y Giancarlos. Si usted lo contrata y no tiene que llevar o buscar un animador, porque él te anima, él te presenta, él te canta, él te recita a un poeta, porque él es completo. Y baila también. ¿Quién? Antes, ya, cuando estamos viejitos, ya para eso. Baila, cántese de potilla. ¿Vos a mi hermano, entonces? Claro que sí, vamos a escucharte. Bueno, listo. Hermano, todo el éxito del mundo, papá Dios te bendiga. Mira, en las redes sociales, ¿cómo te pueden seguir? Me pueden seguir en Instagram, le llaman o el catorce, y también en mi canal de YouTube, Familia Legendaria. Por ahí pueden encontrar mi música y todo lo que hago por ahí. Bueno, estamos listos y preparados para comenzar a disfrutar de la cartelera musical de esta noche. En Buena Noche, leyen, Emanuel. ¡Gama Music! ¡Gama Music! ¡Gama Music! Quiero hablar contigo, le llaman, quiero hablar contigo, le llaman, quiero hablar contigo, le llaman. Estar con alguien sabiendo que no es feliz, ¿por qué no me da un trance si sabes que estoy pa' ti? El grande de esta altura es el pequeño alante de mí, un hombre sin modales no puede ser dueño de ti. Lazamos un almo digital y al usamos CD, recuerdo la ganancia y en todo lugar tu trí. Si eres todo lo que te dio, yo lo he pedido, no entiendo por qué tú no estás aquí. Y si tú me llamas y nada te contesto, yo no pongo excusas ni mucho pretexto. Aunque te he ocupado, yo te doy mi tiempo, no sale de mi mente yo te pienso. Hola amiga, que no había contestado. Estaba en el estudio haciendo una canción. Pero yo te llamo. Hunter, The Mixtape. Tanto Cucrea, The Producer. Y yo lo sé, a veces te amas, pero estás bien. Dímelo que irá. No sé pa' qué. Tú sabes claro que yo estoy pa' ti. Tú lo sabes bien, si tú lo ves. Doy lágrimas conmigo, solo avisas. Tiene mi número, tú solo avisas. Escucho tu voz y me voy prisa. Ahora no limita, bebé. Sabes claro que puedes llamarme. Sé que voy a buscarte. Y si yo te quiero maltratarte, yo quiero cuidarte. Sé que solo quieres estar conmigo. ¿Por qué limitarte? Yo seré tu hombro y tu abrigo. Él no sabe amarte, ven conmigo. ¿Vale amarte? ¿Vale amarte? El축let. ¡Suscríbete!